Me preocupa lo declarado ayer por Gloria Reyes, la brillante, hermosísima exdiputada Gloria Reyes, pero eso lo vamos a tratar en breve ya que de inmediato tenemos la primera llamada de la tarde. Ok, acabo de perder la llamada, pero siempre, bueno pues lógicamente está disponible siempre nuestra línea telefónica. Vamos a ver esta imagen de Gloria Reyes. Gloria Reyes, una persona con un currículum de estudios y de servicios más que brillante. Una mujer sobrecualificada para un puesto en el Estado. Gloria Reyes, vamos a ver la imagen de Gloria Reyes, si la tenemos disponible. Actual directora de ProSoli. ¿Qué es ProSoli, amados televidentes? Progresando con solidaridad. La institución estatal que se encarga de los subsidios por medio de tarjetas con las cuales ustedes, los que son beneficiarios, aquellos que son beneficiarios de dicha tarjeta, que están inscritos, subsidiados por dicho programa, pueden ir a comprar en establecimientos, en algunos establecimientos de una red, alimentos básicos. Ahí está ella. Debería ser la representante de República Dominicana en mis universos o en mis mundos. Que mujer tan hermosa, santísimo, que máquina de mujer, licenciada Gloria Reyes, con todo mi respeto, pero que mujer tan bella. Ahora bien, usted no está en ProSoli, progresando con solidaridad. Algo tan importante, tan vulnerable, porque precisamente se encarga de los vulnerables, de los que no tienen nada, de los que realmente tienen problemas para garantizar las tres calientes, las tres comidas de cada día. Vamos a verla de nuevo. ¿Y cómo tú vas a poner esto? Este desastre físico que soy yo. Mira, señores, hay un gran problema desde mi punto de vista con esta bella dama. Esta actual directora de ProSoli, el programa Progresando con Solidaridad, parece desconocer que el Estado Dominicano es el propietario del banco estafado en los nuevos escándalos que también se descubren en el actual gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader, que está igualito que los gobiernos de Leonel, igualito que los gobiernos del PRD, igualito que el gobierno de Hipólito Mejía y los gobiernos de Danilo Medina, que no pasa un día, no pasa, amables televidentes, un solo día sin que tengamos un nuevo escándalo de corrupción que ya no se le puede pegar a Danilo Medina, ya no se le puede pegar a Hipólito Mejía, no se le puede pegar a Leonel Fernández cada nuevo escándalo de corrupción de funcionarios, personas vinculadas a programas del actual gobierno. Entonces, quienes están estafando actualmente por medio de los programas de Solidaridad, esos son del PLD. Ahora, ¡ah, qué bien! ¡Ah, que caiga! Dice el presidente, hasta el último centavo que se le haya robado al Estado, van a caer por el régimen de consecuencias que sostiene el señor presidente Luis Abinader, realmente existe en su mente y dice él que existe en su gobierno. Oiga bien, ¿cuál es el gabinete de políticas sociales del gobierno? El que dirige Tony Peña Guava. El que dirige Tony Peña Guava. Oiga, todo esto está vinculado. Entonces, para aquellos que delinquieron, se fue, no fue la señal, no sé si estoy en el aire. Aquellos que han delinquido con una cantidad X, oiga, hasta un centavo. El que se robó X cantidad de millones y el que se robó un centavo al Estado, por supuesto que tienen que ir y ser juzgados por medio de la misma ley. ¿O es que acaso no establece el artículo 39 de nuestra Constitución la igualdad de condiciones para todos los dominicanos? O, como dijo un, creo que apellido sedeño, un sinvergüenza ahí diputado apellido sedeño, que los príncipes tienen privilegios en todas las naciones donde son príncipes y que los diputados son príncipes. Y todavía, oígase bien, no ha sido sometido a una investigación y a disciplina dentro de la propia Cámara de Diputados porque entra en contradicción directa con el artículo 39 de la Constitución que establece la igualdad de trato y condiciones para todos los dominicanos. Pero eso es un tema aparte. Vamos a Gloria Reyes. Dice ella que como que no hay preocupación, que no fue al Estado que se ha estafado con unas tarjetas que se han utilizado de las tarjetas del programa ProSoli, de Progresando con Solidaridad, ahora se llama Súperate, la que se llamaba, ¿cómo se llama? Solidaridad, ahora es Súperate. Que esos fraudes con esas tarjetas detectados, oiga bien, yo no recuerdo que hubiese ese tipo de escándalos en los gobiernos del peor que fue Danilo Medina porque yo no voy a defender jamás en la vida al PLD y a Danilo Medina que deberían estar presos y voy a sostenerlo día tras día hasta que esté preso o hasta que el pueblo se lance a las calles y tengamos nosotros como pueblo que ir a llevárselo definitivamente a la Procuraduría que es lo que está provocando la protección que le tienen a Danilo Medina y a todos sus consortes que se robaron el país. Pero ¿cómo se le ocurre decir a Gloria Reyes que no ha sido al Estado la estafa que fue a los bancos? Hasta donde yo sepa, no son los bancos, es el banco porque las tarjetas del programa Solidaridad se manejan a través de cuentas del Banco de Reservas de la República Dominicana. ¿Quién es licenciada Gloria Reyes el único propietario del Banco de Reservas? El Estado Dominicano. Entonces, no se estafó al Estado Dominicano, se estafó a Banco de Reservas que tiene dinero de los dominicanos, dinero del pueblo. Entonces, para la directora de Prozoli, la brillantísima, hermosa, preciosa, licenciada, exdiputada Gloria Reyes, no se ha estafado al Estado, se ha estafado al Banco de Reservas como que el Banco de Reservas es una institución que no pertenece al Estado Dominicano. Este nivel de desconocimiento es una indecencia suya, déjeme decirle. Mostrar tanto desconocimiento, licenciada Gloria Reyes, es algo que preocupa a los indigentes de la República Dominicana porque entonces el dinero de Prozoli está siendo manejado por usted que desconoce a quién pertenece el dinero. Eso es absolutamente y verdaderamente preocupante. Absolutamente preocupante y sobre todo inaceptable. Y que veamos el mismo esquema de dejar en los cargos a aquellos que no están facultados precisamente para estar al frente de instituciones que manejan tanto dinero y sobre todo que tienen que ver con la alimentación, la preservación de las vidas de los indigentes, de las grandes mayorías, de aquellos que lamentablemente o a quienes el gobierno actual no ha sido capaz y no ha tenido el interés de garantizar condiciones de vida, condiciones de trabajo, oportunidades de trabajo para que puedan tener la alimentación digna día tras día. Así que nosotros entendemos que usted merece, no, que nosotros merecemos y usted debe, el pueblo merece y usted debe, licenciada Gloria Reyes, ofrecer una explicación al pueblo de por qué usted dijo esta tontería, esta estupidez que el estafado no es el Estado, que el estafado es el Banco. Entonces, el Banco de Reservas también lo privatizó Luis Abinader, también privatizaron el Banco de Reservas y no nos dijeron nada porque usted considera que el Banco de Reservas no es del Estado Dominicano y eso es absolutamente inaceptable y en este canal y en este programa no estamos para tapar sinvergüenzadas y mucho menos para tapar la ignorancia de un funcionario que tanto cobra de mi dinero. Así de simple y sencillo.